Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Don María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Florinda Mesa como La Popis. Rubén Aguirre como El Profesor Jirafales. Edgar Vivar como Ñoño. Horacio Gómez Bolaños como Codines. Ana Lilian de la Macorra como Pati. Dirección General, Roberto Gómez Bolaños. Buenos días, querido profesor. Buenos días, Popis. Les traje una manzana. Muchas gracias. Ya vine. Ya te digo, Dines. Y le traje una manzana. Muchas gracias. ¿Me va a poner buena calificación? Bueno, pues eso depende de lo que hayas estudiado. Buenos días, querido profesor. Buenos días, Pati. Le traje una manzana. Gracias. Buenos días, querido profesor. Buenos días, Chilindrina. Le traje una manzana. Gracias. Ni cierto, porque esa manzana la trajo Pati. Está loca. La manzana que trajo Pati es esta. Ni cierto, porque esa manzana la traje yo. Ay, sí, tú. Entonces, ¿cuál fue la que yo le traje? Pues ninguna. Claro que sí, la traje de tu mamita. ¡Copis! Todo el mundo a su lugar. Buenos días, querido profesor. Buenos días, ñoño. Bien, ahora sí, vamos a comenzar la clase. No, profesor, todavía falta que llegue el chavo. Ay, ahorita vienes, ya te voy comprando una manzana. ¿Y de dónde sacó dinero el chavo para comprar una manzana? Ay, es que yo le presté porque él evitó que me partiera en la cara. ¿El chavo evitó que te partiera en la cara a ti? ¿Y? Sí, es que me dijo, o me prestes dinero y te parto en la cara. Ah, bueno, pues así puso. Vamos, chavo. No te preocupes. Hiciste bien en comerte esa manzana, fíjate. Es que era para usted. No importa. Es que eran dos. Esa hizo al chavo. Y si hubieran sido tres. También. Gracias. Esa es la que yo le traje. Bueno, ¿y si yo se la quiero regalar al chavo? Bueno, pero pues no se le vaya a olvidar a la hora de poner las calificaciones. Les advierto una cosa. A mí nadie me va a comprar y menos por una manzana. Con una sandía así, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Mira, ñoño. ¿Qué? Agarra tu sandía y salte de la clase. Ay, no, profesor. Yo quiero... Y rapidito. Agarras tu sandía y te vas al patio y no regresas hasta que te la hayas comido toda. ¿Eso es un castigo? Sí. Ay, castígueme a mí. Ay, castígueme a mí. Jodínez. Espérame, 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 espérame. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Es que cuando cae águila, pongo correcto. Y cuando cae sol, pongo falso. Otro magnífico prospecto para escritor de televisión. ¿Me puedes soplar una? Sí, ¿cuál? La que sea. Nada. Oh, chavo. ¿Qué? Ay. No sabes que está terminantemente prohibido copiar en exámenes. Pero yo no estoy copiando. No. ¿Y entonces por qué te asomas con tanta insistencia a ver el examen de Yoño? Para saber qué es lo que no debo poner. ¿Qué me habrá querido decir? Francamente, yo no veo por qué se ponen ustedes en ese plan cuando lo verdaderamente importante está en que tienen que tener en cuenta que va a promediarse con las calificaciones de... Popis. Presente, querido profesor. ¿Me expresas tu muñeca? Ay, no me diga que usted todavía juega con muñecas. No. Solamente quiero ver qué es lo que tiene debajo del vestido. Ay, pues los chones. Pero yo quiero ver qué es lo que tienen los chones. Ah, nada, porque Serafina ya avisa. Popis, tú sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. ¿A qué? Permíteme. Muy ingenioso. Muy ingenioso. Una, dos, tres, cuatro respuestas del examen. ¡Ay! Serafina, eso no se hace. Tenga, tenga, tenga y tenga. Creo que deberías de pegarle un poco más. ¿Por qué? Porque de las cuatro respuestas, tres son incorrectas. Yo no sé, no comprendo ese afán de ustedes de hacer trampas en los exámenes. Lo importante no son las calificaciones del examen. Es lo que hayan aprendido. Yo no he copiado ni una sola vez. Ya ven. Muy bien, Pati. Todos deberían de aprender a Pati. ¿Cuántas preguntas te faltan de contestar, Pati? Todas. Deberían de aprender a Pati. ¡Hola! ¿Y tú cómo andas, Chilindrina? Pues más o menos ahí pasándola. ¿Viste? ¿Viste? Dijiste que te sabías todas las preguntas del examen. Ajá. ¿Y es cierto eso de que te sabes todas las preguntas del examen? Ajá. Lo único que me falta aprenderme son todas las respuestas. Yo ya terminé, querido profesor. Muy bien, yoño. Hazle el favor de poner la hoja ahí en mi escritorio. Y te felicito, ¿eh? Muchas gracias, querido profesor. Aquí soy el arriesgo para que nadie me copie. Porque ya venía como hay gente que me copie. Y una vez a mí me dijeron que ya le había... ¡No, no! ¡Quítate! 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 ¡Ay, va! ¡Un momento! ¡Quítate! Bueno... Oye, no me fujes, ¿eh? ¡No! ¡No me fujes! 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 ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispo, tío. Se me chispo, tío. Y a la próxima vas a ver. Parecía que iban a ser puré de chavo. ¡Tú no te rías, vaya! ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Qué? Estás castigado sin recreo. ¿Ah, yo por qué? Por pelionero. Sí, verdad, yo todo, yo... ¡Todo! ¡Todo! Ya, 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 siéntate y vamos a continuar. Es importantísimo este examen porque en aritmética... ¡Y todo por la culpa de la albóndiga! ¡Chavo! Decía que es muy importante este examen porque en aritmética... Y me da igual que no me desayuné porque si no me hubiera sacado todos los frijoles. ¡Bueno, ya! Se acabó el tiempo del examen. ¡Puedo, me fujero todos! ¡No, no, no! ¡Perdóname, por favor! ¡Perdóname! ¡Ya, ya, ya! ¡Perdóname! 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 Ni así has podido terminar, Godínez. No, yo ya acabé, maestro. ¿Y entonces por qué sigues arrojando la moneda al aire? Porque estoy comprobando las respuestas. No, yo ya acabé, maestro. 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 No, yo ya acabé, maestro.